Música Estamos verdaderamente muy consternados Este es un día muy triste para el Estado de México Porque han perdido la vida dos compañeros al servicio de este Estado Y están heridos en el hospital, atendidos afortunadamente en el hospital otros dos compañeros más La mañana de hoy registró un accidente uno de los helicópteros al servicio del Gobierno del Estado de México Los hechos ocurrieron en el sur de la Ciudad de México a las 10 horas con 11 minutos A bordo se encontraban cuatro ocupantes Fernando Alberto García Cuevas, Secretario de Desarrollo Metropolitano Y Juan Manuel Rodríguez Rivera, copiloto de la aeronave Quienes salvaron la vida y se encuentran hospitalizados recibiendo atención médica Juan Esteban Rodríguez Ruiz, piloto capitán Y Julio César Maturano Gómez, coordinador de logística en la Secretaría de Desarrollo Metropolitano Murieron tras el accidente A cuyas familias de quienes lamentablemente han fallecido Les expresamos nuestras más sentidas condolencias Y quiero participarles que habremos de apoyarles con todo lo necesario Independientemente de las prestaciones de ley Habremos de dar un apoyo extraordinario Desde que este accidente lamentablemente aconteció Así lo informó el gobernador Herubiel Ávila Villegas en la sede del Poder Ejecutivo Luego de enterarse mientras se encontraba en el municipio de Temazcalcingo en un encuentro con la gente Se buscará lo antes posible investigar y dar a conocer las causas que originaron la caída de la aeronave Les he pedido su colaboración institucional A fin de que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes Y se puedan esclarecer los hechos y las causas de este accidente José Antonio Valencia, TV Urbana Noticias